¡Suscríbete al canal! Y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos. La Voz 2023 arrancaba de una manera histórica. Maluma sorprendía a los coaches con su actuación en la primera gala de audiciones a ciegas de la voz. El artista internacional se subía al escenario para ponerse en la piel de los miles de talents que han pisado el escenario de la voz. Maluma ha revolucionado el plató a ritmo de Coco Loco y los coaches no podían ocultar su cara de sorpresa con este arranque histórico. La noche ha estado llena de sorpresas y novedades. Nuestros coaches han desplegado todas sus armas para conseguir a los mejores artistas y hacerse con las primeras voces en sus equipos. El primero en estrenar el equipo ha sido Pablo López tras conseguir la voz de Lucas Feliz. El joven de 19 años ha logrado el primer pleno de La Voz 2023 con una actuación que ha enamorado a los cuatro coaches. Además, el talent se llevaba un regalo inolvidable del programa al cantar junto a los cuatro coaches una canción del propio Pablo López. La quinta edición de La Voz estrenaba una gran novedad, los superbloqueos. Cada coach tiene en su poder dos bloqueos y dos superbloqueos, este último podrán utilizarlo una vez el talent haya terminado su actuación contra uno de los coaches que haya girado su silla. De nuevo, el primero en estrenarlo ha sido Pablo López que apretaba el nuevo botón para superbloquear a Malú. La artista se quedaba con la palabra en la boca mientras veía como su silla se giraba y se quedaba sin la voz de Alba la Merced. Malú no ha tardado en vengarse de su amigo Pablo López y también ha usado el superbloqueo contra él para conseguir a Carmen Bento. El otro coach que también ha querido inaugurar su superbloqueo ha sido Luis Fonsi, pero en esta ocasión lo ha hecho contra Antonio Orozco, hablas mucho, le decía el puertorriqueño a su amigo Orozco mientras su silla se giraba para quedarse sin Alex. Una noche de grandes momentos donde los coaches han abierto sus equipos y así queda el primer ranking de la edición. Antonio Orozco, a pesar de las dificultades, es el coach que más talentos ha conseguido en la primera gala de audiciones a ciegas y suma ya un total de cuatro artistas. Orozco conseguía vencer el pleno de Nereida y de Bárbara Calipso, mientras que se hacía con la voz de Samuel en el último segundo y lograba quedarse con la personalidad de Jonathan Colombo. El resto de coaches le siguen muy de cerca con dos voces cada uno. Pablo López, además de conseguir la espectacular voz de Lucas, también se ha llevado la musicalidad de Alba la Merced. Malú, por su parte se ha llevado a su equipo la potencia de Larisa y el flamenco de Carmen. Dos voces por las que ha luchado hasta el final para tenerlas en su equipo. Luis Fonsi también ha conseguido voces muy deseadas esta noche, la energía de Pindile y la elegancia de Alex han abierto su equipo este año en La Voz 2023. Prepárate. Esto no ha hecho nada más que empezar y aún queda mucho camino que recorrer en las audiciones a ciegas de la voz.